A ver si podemos, si nos puede decir brevemente por qué es investigado el alcalde Carlos Miranda en este momento junto, porque no solo él, ¿verdad? Junto a otras, dos personas más, si no me equivoco. Sí. Dos personas más. Bienvenido, abogado. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer compartir con todos ustedes, inclusive saludar a los alcaldes que nos están sistematizando y de igual forma a todo el público. En primera instancia queremos hacer alusión que como Consejo Nacional Anticorrupción nosotros tenemos un módulo de recepción de denuncias donde se atienden de diferentes modos y con base en ello empezamos a iniciar las investigaciones cuando tienen vínculos en una afectación directa a la administración pública o un mal manejo de fondos. Dentro de las cuatro denuncias que se interpusieron o se dieron a conocer el día de hoy por parte del CNA es importante mencionar algo. Tres fueron dirigidas ante el Ministerio Público y una de ellas ante el Tribunal Superior de Cuentas. En el caso de la Alcaldía de Comayagua fue dirigida al Tribunal Superior de Cuentas en vista de que no se determinó un accionar doloso por parte de las autoridades sino aspectos donde se mal administraron fondos en el sentido de que sí se realizó una obra pero no fue de las condiciones que se esperaba y vamos a poder ir desglosando cada uno de los puntos porque para iniciar es una construcción del boulevard en tres caminos. Esta acción se lleva a cabo por un contrato tripartito donde la Alcaldía se asume ciertos riesgos o cargos donde ellos se van a encargar de cierto porcentaje de la ejecución de un contrato de más de 5 millones de lempiras y ellos abordan con 2.800.000. Después tenemos que se va a donar material por parte de una sociedad mercantil para contribuir con ello y también tenemos que la comunidad va a brindar cierto porcentaje para poder ser beneficiados de este tipo. Dentro de las alcaldías este tipo de fenómenos son bien comunes, por decirlo de esa forma, donde se hace de la mano entre ambas vías por parte de la Alcaldía como la ciudadanía o la comunidad de dichos aspectos. Para entrar en detalle directamente en la construcción del boulevard en Comayagua vamos a ir iniciando señalando que en fecha 12 de agosto del 2021 el proyecto consistía, como les mencioné, en un proyecto tripartito. Entonces se empieza a realizar porque se buscaba la construcción de un tramo de concreto hidráulico para el paso vehicular y peatonal sobre la calle principal de la colonia Tres Caminos. Pero lo que es interesante es que el 23 de noviembre del año 2021 se firmó un contrato con una empresa constructora por más de 2.800.000 lempiras y con base en ello se empiezan a establecer cuáles son las circunstancias para llevar a cabo dicho proyecto. Dentro de cada uno de estos puntos de interés del proyecto se menciona que en la suscripción del contrato la empresa constructora hace el pago de la garantía de obra tal como estaba dispuesta dentro del contrato antes mencionado y la misma tiene una duración desde el 23 de noviembre del año 2021 hasta el 23 de febrero del año 2022. Estas fechas son interesantes porque en cualquier incumplimiento se podía ejecutar por parte de las autoridades en vista de que si no se cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en cada uno de los puntos de referencia que se materializaron también dentro del contrato. Para llevarlo a cabo ya una vez suscrito se establece una orden de inicio para que puedan llevar a cabo dicho proyecto y dentro del cronograma de actividades se estableció directamente que iba a durar 118 días la construcción del mismo. Con base en ello podemos denotar cómo estaba distribuido en la filmina, si pueden ver cada uno de los aspectos de cómo se iba a ir llevando a cabo dicha obra. Lo que llama poderosamente la atención es que las bitácoras van cada una de las mismas señalando aspectos solamente someros o por encima. Eso podemos denotarlo con la bitácora plasmada de la visita de fecha 20 de diciembre del año 2021 donde en primer lugar se menciona directamente que no hay ningún aspecto nuevo sino que se va a llevar a una buena ejecución y que la obra lleva y va a culminar el 31 de diciembre del año 2021. Este aspecto creo que se cortaron las firminas al momento de la remisión pero esto lleva a que dentro de la alcaldía municipal específicamente la unidad, el jefe del departamento comunitario señaló directamente que el proyecto había sido ejecutado en 41 días. Desde el 23 de noviembre del año 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2021. Con base en ello podemos denotar que empiezan a surgir quejas por parte de la comunidad de que la obra no estaba siendo lo más efectiva, no se estaba realizando de buena manera, todos estos aspectos empiezan a llamar poderosamente la atención y se hace hasta llegar a oídos de la alcaldía. Es por ende que el jefe del departamento comunitario en fecha 24 de febrero, un día después, que ha vencido la garantía de cumplimiento de obra, se estableció directamente que efectivamente iban a hacer un pago, iban a abstenerse de seguir realizando los pagos efectivos en virtud de que habían ciertas incongruencias y lo elevan a la alcaldía municipal y él mismo señala en una reunión de fecha 4 de marzo del año 2022 que es necesario que se haga una inspección física y técnica de lo que está ocurriendo con dicha obra. Para resumirlo, en fecha 25 de marzo del año 2022 se lleva a cabo dicho aspecto y dentro de las especificaciones técnicas de cómo se estaba ejecutando, empiezan a denotarse que sí existen efectivamente incongruencias por parte de lo que se estaba ejecutando por parte de la empresa constructora. No cumplían con las especificaciones técnicas y denotaban que no hicieron el momento de la cimentación y todo lo que conllevaba para el concreto hidráulico las valoraciones técnicas correspondientes. Sumado a ello, como CNA realizamos una visita técnica también al lugar de los hechos y analizamos específicamente estos aspectos denotando categóricamente que habían fisuras dentro del programa y esto afectaba por la mala compactación que se había dado en el concreto y además de ello generaba que cuando hubieran lluvias las aguas pluviales se desparramaran y de esta manera afectara a ciertos miembros de las comunidades y eso es lo que se tiene como una obra en la actualidad. Cuando ya se habían brindado en su totalidad este proyecto, no se había pagado todo, pero sí se habían hecho derogaciones de dinero y la donación del material selecto para poder llevar a cabo dicho aspecto. Lo que es de denotar, licenciada Eunice y a quienes nos están viendo, es un aspecto concreto de cómo se llevó a cabo este proceso donde afecta la mala supervisión porque la obligación del ente supervisor, que es en este caso específico, le correspondía a la alcaldía y estaba establecido que el señor Carlos Alfredo Padilla, quien era el supervisor de conformidad a los suscritos por el contrato, él tenía que llevar a cabo que se cumplieran los lineamientos establecidos dentro del cronograma y el plan de la ejecución de la obra.